espérate ahora ya dale un chispito aquí ya echamos así un poquito de recaito por lo de recaito que era otro ingredientes recaito con cilantro de panqueño de colo que esta mas aguado que el diablo y esto se llama sprinkles huele esto diablo huele mal un poquito a poquito solamente un poquito para que no sepa siro y le sepa esto siro de panqueño lo maniamos un chispito buscamos el ingrediente secreto de la casa no 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 un poquito de ketchup aguado al principio un poquito de ketchup lo estan viendo los ingredientes ahí un poquito de mas ingredientes secretos un topping de pineapple luego un poquito de hot and ice no y para terminar para que se vea lindo no porque todavía no hemos terminado queso rallado palmesano seguimos meneando vamos a menear para que todos los ingredientes se mezclen y por ultimo deporacion ve la mierda diablo y diablo nooo eso pa esta mierda el publico que lo juro ahi esta ahi esta ahi esta tienes que tragartelo si te lo traga 5 pesos no 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 no